Hola a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un gameplay en español, en este caso vamos a jugar al Ori and the Will of the Wisp, que muy amablemente me lo mandó Microsoft, así que bueno, pues vamos a echarle un besazo, soy muy muy fan de la primera parte, muy 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 fan, la música, el estilo artístico es una experiencia que recomiendo a todo el mundo y es un típico juego que pillas barato por internet, así que vamos a ver la secuela que sale mañana, si no me equivoco, o ya a las 12 de la noche, no lo sé exactamente, así que bueno, ahí está, pulsa cualquier tecla, me van a ser un poco las opciones, volumen de efecto está alto, música, zona mortística y etnológico, no voy a jugar con Mandot, podría poner uno de la Play, pero no lo voy a poner, ¿vale? Estoy viendo, tío, que creo que se me ha colado un bicho por la ventana, no sé si está de un lado o a otro, pulsa X para iniciar sesión con cuenta de Microsoft, creo que paso, bueno, esto es igual que en el primero, me acuerdo de estas pantallas de guardado, normal, fácil o difícil, a ver, el primero era jodidillo, o sea, tenía momentos que te cagas en la puta madre, pero bueno, vamos a poner el modo normal Ese es Ori, ese bicho de ahí es Ori, es el protagonista Y en el primer juego, digamos, que vivías con un amigo que te salva Bueno, nos movimos así Me acuerdo que te agarrabas en cosas con el clic derecho, te disparabas con el izquierdo Nido de golondrinas Vemos que tal la traducción también Insisto, creo que no hay como audio en sí, ya veis que es súper bonito Este creo que es un colega que hicimos en la primera parte también Nos vamos agarrando Siempre recordaremos el día Igual nos hacen un poco de flashback En el que llevan nueva vida a nivel A nivel Igual nos hacen un poco de, ahí está un poquito de flashback Esta es la persona que nos Bueno, el ser Que nos ayudó, una especie de búho El inicio es increíble, tío, el inicio del primer juego es increíble Bájate el brillo que contraste demasiado la oscuridad del juego Vale, el mío dices, ¿no? Así mejor, ¿no? Lo llamaremos Q Nada, gracias por decirme eso, elegido hispano Pero esto creo que no aparecía en el original O sea, este pollito no aparecía en ningún momento O sea, es que no lo recuerdo exactamente O sea, es que lo jugué hace... Claro, en 2017 no son dos años Los tracks gilipollas son tres años ¿Me puedo mover? Igual Qué bonito se me cago en la puta madre, tío El primero se sigue viendo precioso, eh No es tan viejo El primero sea de 2015 o algo así Han tardado un montonazo de tiempo en hacer este juego Y en principio va a valer la pena, ¿sabes? La espera Porque han dicho que era como... Tres veces más grande que el primero Una locura, sí Es algo increíble, tío Vuela, pajarito Yeah Ya el otoño ¿Y no quiere comer? ¿Y no quiere comer? Ah, le gustan los gusanitos Ahí está Señor Está hecho con Unity el juego Y... ¿Qué os iba a decir también? Esto que están haciendo de los cambios de plano Desplazando la pantalla Es algo súper complicado de hacer bien, tío Dios Es que tengo los pelos de punta, tío Igual me ha calentado poniéndolo en normal, eh Dificultad El cielo la ha llamado Vale, es una chica Y esto que nos están enseñando es algo que Se omite en el primer juego O sea, que en cierto modo es como un redcon O sea, como que han cambiado un poco el pasado Para introducir a este personaje Humo y Naru también lo escucharon O sea, es un poco el redcon Pero no pasa absolutamente nada No, se ha caído No puede volar ¿Se ha roto el ala? No A ver Legio, yo creo que O sea, tienes razón Que los juegos indica son mejores Pero este juego fue indie cuando salió más o menos Pero esta secuela O sea, este que está aquí Está ya bastante untado de pasta de Microsoft A ver si nos van dando cositas Ahora un poco de tutorial, supongo Dios, qué bonito se ve Me cago en la puta Voy a hacer más pequeña mi cámara y eso Vale Para que se pueda apreciar incluso más Los gansos ahí en el lago Qué raro se ve el juego y cuatro ya Luego jugamos un poco al Joy 4 Pero quiero jugar un ratillo a este Es que yo que sé Le tenía muchísimas ganas, tío Creo que lo puedes en plan Pillar el Xbox Game Pass Que vale como, no sé Son 8 euros o algo así O menos Y puedes jugarlo, ¿sabes? Pero sale mañana, creo Tengo que hacer algo La respuesta ya hacía en el pasado Qué forma de decirte por dónde tienes que ir, ¿eh? Vas en una dirección y vas lento Vas por otra y vas corriendo a toda leche Es la forma sutil del juego Decirte por dónde tienes que ir Y eso, si habéis jugado Hollow Knight Si habéis jugado Metroids viejos O sea, no sé Juegos de estos hay a montones Pero este Como que Se ganó Lo especial En plan por ser el Por el apartado artístico Y por la música Oye, por favor Tengo que llegar ahí, ¿verdad? O estamos gilipollas ¿Me estoy perdiendo algo? Y lo es súper rápido el juego, tío O sea, vale Por aquí claramente no es Y el juego me está diciendo Que vuelva No puede ser que me haya atascado Nomás empezar, ¿no? No Tiene que ser por allá atrás 100% O sea, si estás aquí Como que te mandan arriba Tío Ahora, joder Me ha costado, ¿eh? Es que tiene momentos así Que recuerdo complicadillos, tío Eh Eh, ok Tendría que entrar por abajo Como las personas normales Ah, como las personas Seamos lo que seamos, ¿no? Ahí está Joder Me tengo que acordar bien De cómo se jugaba, ¿eh? El regalo que le dejó su madre, tío Espérate Es que tengo un insecto en la ventana, tío Se me ha ido a meter cuando la Ah, no está al otro lado, ¿no? No, no está al otro lado Es que me estaba molestando Pluma de curo Esto es nuevo, tío Esto no estaba en el primer juego Ah, que decías de coña Bueno, ya, ya No pasa nada Pluma de curo Has obtenido una nueva habilidad Pulsa shift en el aire Para planear hasta donde quieras Aprovechar las corrientes del viento Mola Vale, pues esto es nuevo Esto en el primero no estaba Es que no sé Yo creo que esto es red con, tío En plan Que esto es el pasado, ¿sabes? Pero No lo sé 100% seguro Oye, qué guay Creo que había una habilidad Para O sea, creo que sí que planeabas En el primero Pero No era con una habilidad En plan En alguna zona concreta Con alguna circunstancia Y eso Vamos a volar Kun ¿Se oye bien la música, chicos? Si queréis la subo un poquito ¿Eh? Quiero que se oiga bien Queda hacer cosquillas, ¿no? Ahí está Qué guay Ya pues Le ha arreglado Era la Era un poco pocha la solución Pero bueno Ojo ¿Vamos a volar? Ojo Vale Bueno, da para hacer un salto doble Pero claro Si esto pasa Después de la introducción del 1 Y antes de lo que pase en el 1 Tendrán que explicarnos Cómo llegamos ¿Sabes? Si lo estaba al alcance Sí, creo que me estoy dejando algo ahí Claro, ya esto no lo podemos escalar Vale, vale, vale También no hay muchas cosas de volver atrás ¿Sabéis? En plan de Mirar el pasado y eso ¡No! Bueno, hay agua debajo, ¿no? ¡Ojo! 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 ¡Gracias! Igual estamos viendo los sitios que vamos a visitar Eso estaría guay, en plan un teaser Las divinas urullas No, no sé quiénes son No está haciendo muy buen temporal aquí, eh Parece esto Galicia, macho No 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 La naturaleza Separados por la tormenta Ojo Pues creo que, pues parece que sí Que es en el pasado esto Entonces A ver tiene sentido porque creo que el juego Último terminaba, o sea el juego terminaba muy cerrado Un gatete Un gatete No sé en qué consola sale, sé que sale en Xbox en PC también Pero bueno, eso es lo que tenía el juego original Ciénaga Aguatina Aguatinta Vale Clic derecho E R Supongo que son los poderes un poco Que están en las bolas de magia Que creo que se recargaban Y las bolas de vida Uf ¿Qué es esto? Eso es que estaba guardando, supongo, ¿no? Vaya, hay muchos secretos Pero bueno No sé, es un juego... El primero era muy divertido Uy va No puedo hacer nada, ¿no? Bueno Morir, ¿no? Quizá no tengamos que venir por aquí Simplemente esquivar a los enemigos Tiendo que el agua será venenosa por el tono Moradillo que tiene Ah, esto nos daba vida Ahí está Te cojo el agua para restaurar la vida de Ori Vaya troleada, ¿no? No Por dios, ¿cómo podemos morir tan rápido, tío? Seguro que no hay que tirar por aquí primero, ¿no? Cago en la leche Vale Bueno, no hay que tirar por aquí primero, ¿eh? Venga, ese ya me lo hace, bro Crack Ahí no puedo llegar Es que no tenemos ni doble salto, ni tenemos, ¿no? Pero ya veis que nada más empezar te ponen cosas... O sea... Ni tutorial ni leches, ¿no? Estanques de luma, ciénaga, acuatinta Igual me estoy canteando al venir por aquí, ¿eh? Igual no habría que venir por aquí, sí, porque estas piedras las podías mover Aún podemos Aún podemos Aún podemos Aún podemos Y esto es mejoras de vida, creo que hay que juntar varias Ah, con... Con dos ya las subimos, perfecto Mmm... Bro Nah, no habrá que venir por aquí ni de coña, ¿sabes? En plan, no tiene sentido No sé, aquí ya no podemos avanzar Vale, pues nada, vamos a tirar por donde el juego parecía que nos está indicando súper fuerte que teníamos que ir No Ah, esto supongo que lo ideal es jugarlo con mando Pero como, no sé, siempre lo he jugado... Ya lo jugué con teclado y ratón en el primero Y se me hacía como muy guay hacerlo con el click derecho y tal En plan, era divertido Para que esto nos podemos curar, genial Sí, 100% había que haber venido por aquí, pero bueno ¿Qué es esto? La puedes intercambiar a criaturas amables por objetos y mejoras Criaturas amables, tío Esto es el Sekiro, tío ¡No! Ah, la espalda la tiene que tener reventado ahora Vale, el tipo es bastante acrobático, o sea que... No vamos a sufrir mucho por eso Esto, con el click derecho lo podríamos reventar Vale Sí, aquí nos están haciendo el tutorial, o sea que por otro lado no podíamos tirar ni de coño Y por aquí abajo Bajamos a las profundidades, tío Y a saber qué nos depara ahí abajo, tío Vamos, a ver qué pasa Veo un enemigo Es muy raro que nos den enemigos cuando no tenemos la posibilidad de enfrentarnos a ellos, ¿sabes? Tendría que dejar de explorar e ir como por el sitio obvio Si hay otra una llave de piedra que no las tenemos Vale, esto ya existía también en el otro Vamos por arriba, vamos a dejar de hacer el canelo y voy a ir por donde el juego me dice 100% que vaya porque si no Pero bueno, ya vemos que... Es bastante, bastante abierto, tío Eh... Guau ¿El tema es poder ir por ahí? Vale, ya no podemos volver por arriba Pues sigamos bajando Sigamos descendiendo Ahí podríamos ampliar nuestra barra de mana Pues... No sé muy bien por dónde coño hay que ir, sinceramente Ahí yo entiendo que es por arriba a la derecha, ¿no? Por donde no hemos ido Pues ya no puedo subir por ahí, ¿no? Pulsar E para coger la antorcha Ah, y con la antorcha igual podemos quemar las madras que había ahí debajo Pero hay lluvia, ¿no? No debería apagarse Bueno... Había como unas ramas ahí abajo por las que no podíamos avanzar Ahí están Vale... Mira, esta mecánica es nueva, por ejemplo Hay alguien ahí, ¿eh? Igual nos habla Tok Parece simpático, tío Que eres... Un Moki, ¿no? Eso es obvio Ni siquiera eres de Niven, ¿no? ¿A que no? He visitado la mayoría de las estrellas cercanas y lejanas Y nunca he visto a nadie como tú Vienes del otro lado del agua, tal vez Bueno, seas quien seas, soy Tok Un caminante en estos lugares Los mejores lares, al menos Me estoy refugiando en la tormenta, pero si pretendes ir adelante Tendrás que cruzar una puerta espiritual hacia el este Ni te das dos llaves de piedra para esta Y parece que hay una cueva de delante Conseguirles para alguien, el trabajo de alguien más ágil que yo Vale, pues nos han dado una llave Ah, y tenemos una misión Ojo, que hay misiones ahora, tío ¿Qué es esto, tío? Oh Ah, que el objetivo estará ahí Vale, pues bien Vale, vale Igual es que ahora hay armas, tío Eso sí que sería muy raro Vale ¿Puedo atacar con esto a los enemigos? Interesante Y además se queman Pero será de usos ilimitados la antorcha Dios Es como muy... Muy visual, ¿no? Vale, aquí parece que podemos avanzar también Yeah Tienes un montón de armas espirituales Vale... No Ja, 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 ja Toma por culo Vale, pues parece que hay que saltar ahí un poco jugándosela, ¿no? No Estamos un poco en el límite, ¿eh? Bueno, aquí hay para curarnos Vale ¿Qué es eso, tío? Vale Vale, pues hemos derrotado ese enemigo y se han movido Eh... Muy buenas carcagadas En media España van a llamar a mandar a los niños a casa 15 días los streamers se van a forrar Ya... Luego... luego pongo el joy porque si no... No sé, va por probar también streamer algo distinto, ¿no? Buenas blaze Pero sí, claramente Eh... Oh... Hemos perdido el... El... El fuego Pero sí, claramente Los streamers estos días les va a ir muy bien A los que no les va a ir también va a ser a los padres Que van a tener que contratar un montón de canguros y de profesores de particulares Ah... Ah, vale, hay musgo ahí arriba Oye, qué chulo esto El musgo este tampoco estaba en la primera parte Oye, qué guay, tío Ahora hay que estar súper pendientes para verlo Vale, quiero ver qué coño es lo de ahí a la izquierda Creo que es la llave de una puerta Efectivamente Vale, piden números distintos, ¿no? O sea, yo ahora tengo una Pero seguramente necesitemos más Pero por aquí es por donde hemos venido Es suficiente Ahí nos falta algo Ahí hay algo morado que no hemos cogido Yo creo que tenemos que volver seguramente, ¿no? Cago en la puta como lo sabía, tío También me pasa por no saltar como en el sitio seguro Pero ahora han cambiado la mecánica de combate Ahora me está rayando un poco, ¿eh? En plan... No sé, es que era como bastante chulo, ¿sabes? Que no hay forma de avanzar Ni forma de matar a los enemigos Si no tenemos ningún arma, parece ser Es un Sturge bioluminiscente Totalmente, tío Hay una cosa morada que quiero coger Y eso, chicos O sea, si no habéis visto el primero, tío O sea, o jugado Estará como súper barato, ¿sabes? El primero es una pasada Y ese supongo que va a ser incluso mejor No sé qué... Vale, estoy aquí yo como muy emocionado Pero aquí... No, parece que no hay más forma de avanzar por aquí Pues nada Esto de agarrarse al musgo es nuevo, entonces, sí Fuera Pues nada, vamos a avanzar por donde nos deje el juego Ehm... Supongo que volvemos a la piedra, ¿no? Dice que... Tenemos que volver a hablar con este tío Esto es nuevo también, lo de las misiones y por ahí Aquí tienes otra por las molestias y un abre de palabra Vale Muy bien Pues perfecto Porque necesitábamos dos llaves para abrir una puerta O sea, que ahora si volvemos Deberíamos poder ser capaces de abrir la puerta Demarlas Y esto me gustaría mogollón cogerlo Pero es imposible Vale Oye, hijo de puta, muévete Vale Eh... Vaya toreada Y aquí efectivamente hay una puerta Ojo, y ese bicho Pero por favor Qué miedo, tío Vale, pues le hemos abierto, ole Ole nosotros Este agua es nadable, ¿no? Sí ¿Habrá algo? Bueno, lo que estamos perdiendo, oxígeno Eso es interesante Vale Vale Nos curamos Eso es maravilloso, siempre En fin El bicho ese me ha dado bastante, bastante yuyu, ¿eh? Vamos por abajo No hay nada ¡Ay, Dios! A correr A correr Es como un lobo, ¿no? Eh, eh, eh Pero tranquilo, hombre Oh, lobo Uf Toma Muere, hijo de puta Mataste a mi madre ¡Ah, que es un jefe! Tutu, no sé si estoy yo preparado para esto, ¿eh? Vale Parece que si palmos se reinicia desde aquí ¡No! Pero, tío, que no me está dando tiempo ¡Corre! Vale, 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 vale Vale Lo tenemos, ¿eh? Pero le estoy bajando la vida, ¿o algo? No, no, no Sí que se la bajo, ¿eh? Joder Estoy sin vida ya casi, tío Voy a palmar ¡Uf! El puto lobo, tío Joder, un logro me han dado por los pelos Su puta madre, que mal me he pasado, ¿eh? Y había forma de salir de aquí No, ¿verdad? No, no hay forma de salir de aquí Es que nos metieron una trampa Oye, ha sido súper épico eso Cuando se ha vuelto Ori con la antorcha Es la ley de Murphy Es mencionarlo y aparece Ya, tío, ha sido tal cual Vaya susto me ha dado Eh... Sí, parece que hay que ir por abajo Guarida de aullido Joder No tiene muy buena pinta esto, ¿no? Igual no tenemos los poderes del 1 Porque son los poderes del 1, ¿eh? También os lo digo Pero es que molaban mucho los poderes del 1, tío El plan para moverse y eso Por cierto, tengo la... La pluma No lo he comprobado, tío Ese árbol Este árbol... Este árbol tiene pinta de... De empa... De empoderar, ¿eh? Este árbol tiene pinta de empoderamiento Se viene, seguro Yeah Dime que tenemos lo del click derecho, por favor Solo pido eso, tío Bueno, nos hemos quedado grogis En el suelo Ay... Ay, el coronavirus, tío Ah, ¿nuestros amigos nos buscan? ¿Jugaremos con ellos? Eso sería brutal, ¿eh? No... están tristes Solo el amor feminista Ostras, las grullas Qué monos, tío O sea, monos gatos, ¿no? Más o menos No está tan mal dicho lo de que son monos No eres como el resto Ojo, que nos hablan El aullador, la melitona En ti brilla una luz antigua El árbol recordó Me recuerdan visualmente a las hienas del... Me recuerdan visualmente a las hienas del... Me recuerdan visualmente a las hienas del... El rey león ¿Sabéis? Eso tiene una nueva habilidad Mantén pulsado Q Para asignarla a... Click izquierdo E o R Al izquierdo, supongo Ah, no vas a tenerlo en click derecho, tío Es que se molaba mucho Usa la luz Voy Una espada, tío Yeah 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 Tenemos un spy Con esto nos cargamos esto Vámonos Y ahora con voz y tal Había... Árbol de talentos, tío En el primero también Árbol de... Árbol de habilidades No, ya no soy... Un... Stitch bioluminis... Bioluminiscente... Inofensivo Avancen los logros He sido yo Uno de diez Cuatro Oye, qué chulo esto Además no gasta mana Y visualmente moro un montón ¿Y cómo perdería Ori los poderes? ¿Sabes? ¡Eh, eh, eh, eh! Jó, con voz en el aire ¿Soy Dante? Vás en el... En el primero te agarrabas a cosas Y eso molaba mucho Pero bueno Aquí habrá otras cosas, supongo O sea, no creo que se deshagan de la... Sensación de velocidad Que era el primero Porque era increíble ¿Qué es esto? Y man, has obtenido un fragmento espiritual Ori atrae los orbes de lejos Tab para equiparlo Esto, eh... Vamos Esto es del Hollow Knight copiadísimo Vamos Ahí está A ver, qué genial, eh O sea, si... Un juego hace una cosa bien ¿Por qué no ponerla en otro? ¿Por qué no ponerla en otro? Pero esto es Hollow Knight Vamos Vale Tío, está guapísimo, eh Vale, aquí hay vida Que nos viene bien Claro, y el tema será que en el mando la asignadas al botón que quieras Eso es muy interesante Vale, hemos salido de la cuenca esta Tenemos que ir a por el lobo, tío Mira, aquí están nuestros amigos los maulladores Llamémoslos así Provisionalmente Debe ser un espíritu después de todo Los Moki creíamos que todos los espíritus se habían ido de Niwen Antes han dicho Niwen y ahora es Niwen Grandioso musgoso Pisa al guardián de la cienega Quolok te ayudará a encontrar el camino, let's go Esto es la abandonada de Quolok Tenemos que llegar hasta ahí Vale, pues parece que es por aquí Primero Pero vamos a intentar explorar la cien a todo lo que podamos, ¿no? Vale Por ahí abajo no podíamos ir antes Vamos a ir También es posible que Ahora se nos desbloqueen caminos Mierda Se nos desbloqueen caminos que quizás sean como muy complicados para Nuestro nivel Porque te voy a morir Ah, esto tiene mucho rango, tío Tengo que aprovecharlo Tengo que intentar abusar un poquito del rango Y a ver cómo va lo de los puntos de guardado y demás Porque eso es importante también ¡Qué guapo, tío! O sea, voy a morir, pero qué guapo, tío O sea, fijaros en esto Espectacular Yo tengo un amigo súper fan del... De Hollow Knight Creo que voy a decir que se mire esto porque... ¡Joder! A ver, estamos Vale, ahí abajo está bloqueado, no podemos avanzar Por aquí arriba podríamos haber ido Vamos a intentar ver qué hay aquí, a la izquierda Creo que no podemos llegar, ¿no? O sí, o sí podemos llegar, qué guapo Vale, por aquí Nooo ¿Qué es esto? No sé, pero nos lo hemos cargado Lo bueno es que te curan, tío Al derrotarlos Y menos mal, ¿sabes? Bueno, en el momento parece que es viable ir avanzando por aquí Así que... Tampoco nos vamos a rayar demasiado, ¿no? ¡Ojo! Otro árbol De empoderamiento A ver qué nos dan Supongo que nos van a ir dando poderes ¡Doble salto! Yeah Vale, esto es pasivo, entiendo Si esto lo hacías con el click derecho, tío A ver, que esto está genial, ¿eh? Podría llegar allá arriba, sí, ¿no? 100% tenemos que poder Yeah Pegajoso Te pegas a las paredes Pues vamos a ponerlo No es que tengamos muchos más Ok Eh... Vale, igual esto no está del todo bien, ¿no? ¿Cómo he llegado ahí, tío? Ah, sí ¿Y ahí arriba puedo subir? Mmm... no lo sé Cojones El doble salto te lo era tal cual en el 2 también, así que... O sea, en el 1 Vale... Pues ya dejamos esta zona, ¿no? Eh... Aquí Sí, todo esto está explorado Aquí nos hemos dejado algo, tío Bueno, no pasa nada Vale, nos falta mirar un poco por abajo Puedo bajar por aquí, ¿no? Uf, creo que no, ¿eh? Nah, no podemos bajar Ahora lo he descartado muy rápido, pero... Como... Parece que no tenemos que avanzar por ahí, ¿sabes? En ningún caso En ningún caso Aunque, ojo, porque aquí hay una... Eh... Una palanca Mantén pulso de shift Vale, pues ahora podemos avanzar por aquí Parece un poco peligroso, pero podemos intentarlo A ver si hay algo Vale... ¿Qué es esto? Los moquis, tío La luz de los pozos recorre nivel Esto será para teletransportarse, ¿no? Una y cura Una y cura Pues te curará y te teletransporta, vamos, ¿no? Qué majos los... Los bichos estos, tío Y nos guarda la partida importante Yeah A ver, no es que nos sirva de mucho ahora curarnos Pero... Viene bien, ¿no? Vale, vamos a bajar Ya que podemos ¿No? Tema, es que podremos avanzar por ahí Porque el láser ese no pinta muy bien Sinceramente Dios, tiene muchísimo rango esto, tío Uf, ¿cómo hacemos esto? Esto normalmente lo haces con una piedra, tío No, no hay forma, ¿no? Que podamos ir por ahí Que va, que va, que va O sea, no hay forma, ¿no? Es que normalmente lo haces con una piedra, tío Como lanzando una piedra de arriba O algo así Pero creo que en este caso es distinto Por favor Nah, es que no veo cómo podemos agarrarnos ahí Y lo hay que salir con vida Tenía que haber mantenido el espacio para agarrarme Nah, no se puede Quizá con algún poder más tarde Es que vas a ver la de poderes que nos dan aquí, ¿eh? Tracks en tres días, otro streaming ¿Qué te refieres, Blaze? Por dios No estoy llegando, de verdad Va, tío ¿Me puedo teletransportar aquí? No Me molaría, ¿eh? Vale Te puedes apoyar con el... Con el arma Cago en la puta, tío No me lo creo Le he dado tiempo a reaparecer hasta este enemigo, tío A ver Venga, puedo con ello Vale Vale Vale, tenemos casi No, 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 no Vale Hemos salido del pozo, hemos salido del pozo ¡Oh, coño! La piedra Si lo estaba diciendo antes, tío Bueno Bueno Va a volver que subí aquí luego Pero bueno Si es que lo sabía que habría una piedra, tío Eh... ¿Cómo lo sabía yo que habría aquí una piedra, tío? Si es que lo he dicho antes encima, en plan... Esto es típica cosa que sales con una... Que lo cogías antes con una piedra Y ahí está ¡Madre de dios! Ahí sufriendo, ¿sabes? Bueno, que ahora hay que sufrir igual Pero ya tengo el truco pillado Vale Vale, a la primera Eh... Que hagas otro streaming en 3 días ¿Por qué? En 3 días te viene bien, ¿o qué? ¿Qué hay en 3 días? En 3 días es... Bueno, viernes, ¿no? Pero... Más allá de eso ¿Qué hayas desde las 9? Como no tienes clase... No, no, no No jodas No me voy a viciar tanto, hombre Estaría feo Eh... No sé, tío He llevado... 40 minutos Por lo que veo aquí Que no curro No te han dado fiesta en el curro No puedes hacer teletrabajo, tío Yeah Vale A ver, que nos queda explorar La parte de la izquierda Aquí arriba, ahora, vale Bueno, pero ahora con el doble salto Y el ataque Esto ya va molando bastante más Vale, visualmente Es que es... Es una locura Vale, por aquí, ¿no? Sin más a la izquierda, lo único Tenemos que matar al lobo aquel, tío Bueno, matarlo No sé qué será... No sé qué será de él Ah, que no curras, que cabrón ¿Tú que has estudiado, Blaze? Bueno, si has estudiado Que es perfectamente... Viable no estudiar Vale Tengo que llegar aquí arriba El tema es... ¿Cómo? Joder, no seré yo el puto amo, tío Let's go Joder, esto tiene pinta de que esté envenenado, eh No vamos a poder avanzar por aquí Va a ser bastante gracioso Dice hasta bachiller Ah, bien Bueno, al menos has terminado el bachiller, tío Ya es más que otra gente Esto se puede romper Guau Vale, pero vamos a mirar primero por aquí, ¿no? Vale Igual esto es la salida, eh Mierda Igual estoy tirando por la salida ¿Aquí abajo hay algo? No Sí, efectivamente esto es la salida, ¿no? Bueno Bueno A ver, podemos explorar esto de aquí también, ¿no? Ya que estamos Si es que hay algo Que igual no hay nada Esto es rompible Joder Joder, porque le hago sin querer, ¿sabes? Vale, pues creo que mejoramos la vida Perfecto Mira, por explorar Nos llevamos estas cositas Mmm... Vale, nos falta ir por ahí arriba Pues luego por la... O sea, voy a estar jugando, no sé Hasta las cinco y media, algo así Y luego por la tarde-noche Ya abriremos al hobby O algo así Para que esté tranquila la gente Aquí hay algo, tío Uf, a saber Y seguimos con el de Napoleón Que estaba curioso, tío Pero es un poco por... Por enseñar el juego y tal, ¿no? En plan que si alguien lo quiere conocer A ver... Vale, por aquí ya no hemos explorado nada Así que de primeras vamos a ir por abajo ¡Ojojo! Vale, aquí nos podemos agarrar Madre mía, menos mal que estamos rotos No... No... Y luego os recomiendo mogollón escucharos la banda sonora del juego original Está por YouTube puesta... Tres mil veces Y es increíble, tío ¡Ah! Y esta me está gustando mucho también, ¿eh? Obviamente va a ser el mismo compositor y tal ¡Adiós, caracol! O ha explotado el cabrón al morir, tío Vale... Importante acordarse de eso Ehm... Hay que tirar para arriba No... Joder, estoy a punto de morir, ¿eh? Vale... Vale... Fragmento de vida Y creo que no va a haber nada más por aquí, ¿no? No... Pues al final parte que es... En esta zona no nos vamos a encontrar al lobo, tío Curioso porque quería... O sea, no necesariamente acabar con él, ¿sabes? Que igual es un buen chaval Pero saber... En qué termina su historia, ¿sabéis? No... Mierda... ¿Cómo salgo de aquí, tío? Va, creo que no puedo salir ya por aquí Me cuenta que cuando me concentro como que... Abro la boca, tío Un caracol yihadista Tal cual ¿Por dónde coño se sale? Es por ahí 100% Vale... Había que coger bien ese salto Dios santo Exigente es este juego a veces, ¿eh? Es como un poco... Desbalanceado En ocasiones, pero bueno Lo que digo es si... Empezar así con... Para los jugadores nuevos No sé, me parece un poco bestia Hay que esto será como más para la gente que haya jugado al primer y tal, supongo Al ser una secuela y tal Y aquí hay que ir por arriba Mierda... No, 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 no... ¡Uf! No, no, no... ¡Uf! Vale... 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 Pues abandonamos la... Cuenca La cinaga acuantina Estás ante Mok el valiente No es muy convincente, pero valiente si soy al menos lo sería con un trofeo, un trofeo como un cráneo de aullido, un colmillo si te pesa mucho He oído al aullador luchando al este, es decir, hacia la derecha Quizás se le ha caído alguno Vale... Vale, vale, vale... Encuentro un colmillo Bueno, está luchando por aquí, ha dicho, ¿no? O sea que... Sabremos de él Qué majos los Mokis, me cago en su puta madre Vale... Que voy... Que voy a fenecer No, pues por aquí es donde hemos luchado contra él y no encuentro ningún... Colmillo, pero bueno... Que se le va a ser Nos curamos un poquito... No... Uf... Cago en la puta Es que no sabía si esto de debajo era el fondo o era... Algo en lo que nos pudiéramos poner, ¿sabes? Uf... Jesús, colmillo de aullido Un buen trofeo, pero un Moki valiente O sea que ahora tendríamos que volver, ¿no? Vale, pero no hay forma de avanzar por aquí, ¿no? Si nos queremos... Si quisiéramos ir más allá ¡Mucho más allá! Por favor ¡No! Vale Vale... Oye, bastante generoso el tema del autoguardado, ¿eh? Lo cual es de agradecer por el plataformeo Sí, es quizá más un juego de plataformeo que... Un juego de acción o algo así ¿No vamos a saber nada más de aullido? Supongo que sí que sabremos algo más de aullido Eh... Por aquí Suelta Teori El califa alqarazkul declara la yihad por la aponia No sé, hoy en día con el coronavirus no ya se espera cualquier cosa, ¿sabes? Ahora nadie dudará de Mok el valiente, pero cabrón, si te lo he traído Soy valiente pero generoso Pues vas a ser un puto rata si eres tan generoso como valiente Mineral Gorlek Un artesano astuto podría usar esto para reparar estructuras Vale, importante, cuando llegue el momento Vale, pues en teoría tenemos que seguir avanzando por aquí Pero... Eh... Tengo mis dudas Dado que... Por aquí no podemos ir, así que igual tenemos que volver y venirnos por aquí Arriba Así que vamos a proceder a ello Ya que ahora tenemos el doble salto debería ser más fácil avanzar Supongo que podremos mejorar la habilidad, que haga más daño y esas cosas Uy va Estos son duros, eh Como daban como golpes en el suelo he pensado que igual servían para abrir ciertas estructuras Pero creo que eso se va a quedar en... En una idea Y ya está, ¿qué es esto? Nuevo fragmento espiritual, infringimos y recibimos más daño Vamos a ponerlo Somos kamikazes Bueno, eso es plagio muy fuerte del... El... Es plagio un poquito tocho del... Del Hollow Knight, ¿no? Pero bueno Cara... Cara de cul Que también se puede decir como cara de culo Cara de culo Absorber la luz del árbol Absorber la luz del árbol Ah, esto no lo habíamos hecho Regenerar... Gasto energía para recuperar vida Oye, de puta madre, ¿no? ¿En la R? ¿En la R? No... Esto no es click Eh... ¿Dónde miro esto, tío? Fragmentos espirituales Inventario Ostras... Que de cosas, ¿no? Mineral Gorlek Espacio para fragmentos Ah, esto es ampliable también Que bueno Ah, esto son como las misiones que hemos ido haciendo Ok... Pero como puedo asignar... Mis habilidades Esta, ¿no? R Ahora no lo vamos a utilizar claramente, ¿no? Pero después cuando tengamos oportunidad Lo probamos Y como me dejé esto Es bastante útil, ¿no? Y es lo primero que tenemos que dar esta semana Realmente Vale Mmm... Aquí abajo tenemos algo Aquí tenemos cosas también Pero habría que ir por arriba casi 100% seguro ¿No? Aún así vamos a ver si podemos entrar, ¿no? Si... O no Oye, que triste, ¿no? Justo esa madera no la podemos abrir, ¿sabes? Pues nada, nos vamos Tenemos mejores cosas que hacer Ahí arriba hay algo también, tío Ahí arriba hay algo también, tío Hasta luego Mmm... Toma Sale el sol ¿Esto qué es? ¿No nos dice nada? ¿Esto es bueno o es malo? Lupo Soy lupo un cartógrafo extraordinario Por encima del ordinario Menuda tormenta He empapado mi mapa, así que te daré la mitad ¿Buscas una amiga? ¿Y qué mejor que un mapa para encontrar algo? Sí, hombre, sí, claro que lo compramos Como sea para ir abajo Me parto, tío Bueno, bueno, pues nos ha iluminado un montonazo de cosas, eh ¿Qué será esa cueva de ahí abajo? Qué chulo, tío Vale, aquí hay otra, por cierto Aquí es por donde tenemos que venir en teoría Ah, mira, y nos ha iluminado esto Revelando que aquí arriba no había nada realmente Joder, pues si tenemos que llegar aquí Estoy flipando bastante, ¿no? Porque ni idea de por donde es A ver, supongo que no nos queda otra que venir aquí, ¿no? A ver si podemos hacer algo En todos modos, esto es una misión, ¿no? No tenemos por qué poder completarla pronto o algo así Necesariamente Vale, queremos llegar ahí arriba, ¿no? El tema es, ¿podemos? No, es más adelante Ahí arriba hay algo, pero creo que no lo podemos coger Creo y me temo que no lo podemos coger Bueno Mira, esto lo podemos abrir ahora Creo que ya lo pudimos abrir, ¿no? No, de hecho no Vale, es una pequeña caverna, así que vamos a investigarlo Ahí va Va, soy imbécil A ver, déjame tranquilo El musgo hubiera sido guay que te lo hubieran dado como una habilidad, ¿no? Más que otra cosa, no sé, pienso Producimos el daño recibido Claro que también recibimos más daño ahora, ¿no? Por cierto, vamos a curarnos con nuestra nueva habilidad Wow, solo nos ha gastado una bolita y nos hemos curado un montonazo, así que... Genial No nos vamos a quejar Ehm... Vale, pues con esto entramos en la nueva zona, ¿no? Bueno, esto parece que sigue siendo la cienaga aguantina Ehm... Que no sé Realmente... Es que igual podemos ir por aquí arriba Pero me da a mí la sensación de que no, ¿eh? Que bonito, tío Oh, un Son Goku El manantial en todo su esplendor Toda una generación Moki nació y murió desde la última vez que se movieron las ruedas del molino Eh... Nos decía algo de una biblioteca impresionante Vale, creo que esa va a ser... Nuestra amiga, quizá Está haciendo chirrido Igual, ¿no? No, no será ella O sea, está aullido, chirrido Soy un experto en armas Ah, mira, pues tenemos un mineral para él, seguramente ¿Te interesa poner tus habilidades? Claro que sí Vale, tenemos que elegir con cuidado porque solo me puedo permitir una Invoco un orbe espiritual que ataca por ti Asesta un golpe potente y amplio a los enemigos Lanza una poderosa lanza de luz Lanza una estrella que vuelve hacia ti Prende fuego a los enemigos cercanos Pues estoy dudando entre la lanza Perdón, la jabalina O la estrella espiritual Vamos a pillar la jabalina, me mola la idea La próxima no será tan barata Me viene un santuario espiritual cerca para probar nuestras habilidades Pues venga, genial El santuario de ciénaga aguantina Nuevo rumor Es esto, ok Podemos intentar ir Sí, porque tampoco tengo muy claro Cuál es el camino correcto a seguir Así que... Aquí está nuestra nueva habilidad Vamos a ponernosla en la E A ver... ¡Qué guapo! Vale Mmm... Pues vamos hacia el santuario ¿Qué es esto? No se sabe Ha gastado bastante energía, eh Me ha gastado dos bolitas A ver... ¿Puedo probarlo? Le ha metido un guantazo que flipas Normal también, supongo Mmm... Pulso W para balancearte Qué chulo, parece el... El... El timón, ¿no? Algo de esto Vale El tema es llegar ahí arriba, entiendo Entiendo O... Por abajo, hay que ir por abajo realmente, ¿no? Uf... Pero esto es infranqueable Uf... O sea, quizá esta no ha sido la... Habilidad como más útil para comprar, pero... No sé, al menos lo hemos visto, ¿sabes? Eh, eh, eh... ¿Podemos subir ahí arriba? No... Al menos no con estos medios Pero con estos, sí Con estos, sí Jajaja Ah... ¿Cómo consigo llegar? Bueno... No... A ver, queremos estarlo más cerca del borde, ¿no? Vale... Joder... Ahí arriba hay cosas también, tío O sea, con la jabalina podríamos llegar No lo sé De verdad Uf... ¿Puedo curarme? Uf... ¿Puedo curarme? Los Moki Los Moki vimos donde cayó la buhita Cerca del hogar que dejamos atrás Bosque de silencio Bosque de miedo Ojo No... ¡Dios! Siempre es una tormenta o algún evento natural que la lía parda, eh Así grandes son los mosquitos en el campo Ya, eh, hay algunos que son colosales, macho No me fijo No me fijo si seguimos teniendo la habilidad de planear Ahora que lo pienso Lo quería mirar antes Colok nos puede ayudar Ya, pero no sé cómo coño llegará Colok ¡Anda! Qué majos los Moki estos, ¿no, tío? Ahí hay un señor ¿Será Colok? Bueno, claramente ha salido bien, ¿no? Vamos a ir para allí ¡Ah, no! Es Tok Hemos hablado con él La mirada del gran Colok se lo admite a los dignos O eso dice la leyenda, aunque ese no es Colok, sino una estatua, ¿no? La que lo piense tampoco tiene ojos ¿Cómo se supone que mira leyendas, va? Mmm... Ok Uy, vale, hemos quitado el veneno Vale Y por ahí arriba no podemos subir Al menos no hay momento ¿Pero esto habilita algo? Efectivamente habilita algo Joder con los enemigos yihadistas, macho Pero escucha Esto es para volver ¿No? O sea, esto si quiero volver ¿Me dejo algo ahí arriba? Creo que no, ¿eh? Pero igual me dejo algo ¿Qué va? Joder, pues... Empiezo a dudar de por dónde hay que ir ¿Por abajo? Sí, por aquí abajo hay que ir Bueno, podemos ir, quiero decir Hay que ir... Eh, no, poder... Yeah... Sí... Oh, bueno, no lo sé si es lo que pienso, ¿eh? Y empiezo a disparar Creo que no es lo que pienso Joder, pues me quedo un poco sin habilidades, ¿eh? Disparo una flecha de luz No puedo asignar a más botones, ¿no? No sé, vamos a probarlo Bueno Anda Cojones O sea, esto para algunos... Llamemos los minijuegos Tío Oye Hola, guapo, me duele la cabeza a veces estornudo No jodas, Will, tú no, por favor, ¿eh? Oye, esto es un troleo que flipas ¿Qué coño hay que hacer aquí? Nos han... No sé cuántos casos hay en Asturias Pero, teóricamente No tendrías que estar... En plan, con probabilidades, ¿no? Si disparo esto aquí me dará el... ¡Ostras! Vale ¿Y por qué querría yo desbloquear esto? Ah, para... Para pasar... Sin morirme, por ejemplo Mmm... Will, no nos asustes, tío ¿A eso me puedo agarrar? Seguramente se ha de estar enfadado en la oficina Bueno, a ver si es un trabajo de estar... ¡No! ¿Por qué no se ha agarrado ahí, tío? Bueno, tengo que repetir esto ¿Y eso de qué me servirá? Cago en la puta madre, tío Hay que decir que si... Es un trabajo... Así, en plan oficina, no... Bueno, que no sé si... Cuánto contacto puedes tener con el público y tal, ¿no? O sea, con gente de la oficina Me cago en la puta, me muero, ¿eh? ¿Puedo disparar a eso o algo? O sea, ¿qué sirve haber desbloqueado esa puta vela, tío? Bueno... Comprendo ¿Quién lo ha pillado? ¿Quién lo ha pillado? Eh... Un político, ¿no? O sea, ¿quién ha sido el...? El... El Ortega Smith, creo Puede ser Uf, quiero entrar ahí Ahí hay algo, seguro, tío Nooo... Bad timing, bro Joder, soy malísimo ¿Vale? Uf... No soy tan malo, no soy tan malo Ortega Smith, tío Manuela Carmela también Y he visto que un... Me suena que un tertuliano también No sé si de la sexta o algo así Bueno, típico tertuliano de mañanas de televisión Me cago en la puta madre, tío Vale... Eh... ¿Qué pollas hay que hacer, tío? Ah, ya sé, ya sé, ya sé Claro... Coño, tenemos una habilidad nueva Ori, por favor En fin... Pues, Manuela... Claro, Manuela Carmela... Manuela Carmela... Yo no lo sabía, no me he enterado de eso Qué putado... Bueno... No hay que desearle nada malo a nadie, hombre Uf... Ahí abajo me dejaré algo Mmm... Es probable El santuario de la cienaga... Ac... Aguantina Pulsa E para iniciar el santuario de combate Ah... Y vienen como enemigos, ¿no? Se me cura a tope la vida Tien, esto me recuerda a Mogoller Un personaje del Lord Que se llama Kindred De hecho es un espíritu, ¿no? Como Ori Bueno, ha muerto Vale, ahí está guay el combate Me ha molado el... El... La simulación Cierto que ya tiene una edad Claro, es que es mayor ella en verdad, ¿eh? Señor Iborra, muchísimas gracias por ese host, tío Sed bienvenidos a todos los seguidores de... De Iborra Y eso, estamos aquí jugando al... Al Ori, que no es lo que juega habitualmente Juego... Juegos de estrategia y eso Con Magallero menor fortuna Pero bueno, es lo que hacemos Hostia ¿Te gusta el juego de cartas del LoL? Eh... No lo he probado, Will, tío Aún estoy esperando que un día me aceptes la invitación del LoL Siempre te invito, te tienes que ir, cabrón Vale, hemos abierto un atajo 76 años tiene Manuela Carmela, tío Es que está mayor, eh O sea, tampoco es muy mayor, o sea Yo que sé, mis abuelos son más mayores Pero sigue siendo una edad considerable, tío En plan... Que puede peligrar su vida probablemente, ¿no? Eh... ¿Qué pollas es esto, tío? Tengo que llegar hasta aquí Se genera igual, todo esto es secundario, ¿sabes? Creo no podemos llegar actualmente Muy buenas Mi mitad es cuando apago, ya Ya... Aquí la gente tiene que trabajar y madrugar No sé, tío No sé, tío Estaba... En solo Q en promoción ahora, tío Y me... Y ahora estoy jugándome el bajar a plata 2, creo Algo así En plan... La buena racha de derrotas Hola, amigo No sé, tío No tengo mucha idea de dónde ir Nos deben faltar poderes y tal Para avanzar por ahí, seguramente Estos... Juegos son siempre así, tío Si te atascas por una parte Seguramente es que no puedes avanzar Y tienes que ir a explorar otra Por ejemplo, nos falta explorar todo esto Y a conseguir algún poder nuevo y cosas así Pero bueno, al menos... No sé, este juego se me hace más tratable que el Hollow Knight Yo en el Hollow Knight soy asquerosamente malo O sea, es repugnante Soy repugnante jugando ese juego No sé si me quedé atascado como en el segundo jefe Es algo increíble, tío La gente diciendo Es el mejor Metroidvania que han sacado en años No sé qué, no sé cuántas Y yo en plan... Seguramente sí, pero... Nunca lo podré descubrir Aún así el Ori 1 estaba muy bien Y este momento me está molando Aunque el otro era como más... Directo, supongo Este juego se le ha ido un poco a la olla Con el hacerlo grande Yo no juego Ranked full casual Bueno, ahora sí te estaba contando mi drama, tío De que casi soy oro en esta temporada Y de repente... Pues no Y diréis... Pero es que eres muy malo jugando al LoL también A ver... Sí que soy malo jugando al... O sea, no soy bueno realmente Pero coño... O sea, me enteré un poco de lo que pasa Y intento no hacer la mierda Pero es que... Empiezas una partida Y tienes de repente un tío que dice... Eh... Voy a intentar matarme con el... Con el de... El que tengo enfrente, ¿vale? Me intento matar con el que tengo enfrente Con mayor o menor suerte, ¿no? El caso... Se planta 2-0 en el minuto 4 Bueno, muy bien Vas... Eh... O sea, perdón, 2-0, no 0-2, ¿no? Plasmando... Vas 0-2, colega Eh... No sé, relájate un poco Pues se va a fecao Entonces... Tienes un equipo full AD Y te has pillado un mago, ¿no? Y yo voy con un mago Y hice el support que es que... He troleado Que no me merezco ganar... Que no me merezco jugar esa partida Y me las gitea Se suicida, tal... Y eso en la promo ahora, ¿sabes? Y es como... Bueno, pues... Supongo que no voy a promocionar ahora Y eso... Son mis dramas del día a día Pero bueno... Y en... No sé... Es que... ¿Se sabe cuántos casos hay en Asturias? En plan... Es probable que... Cierren cosas Hoy creo que han anunciado Que se cierran los eventos multitudinarios en Madrid Cosa que... Iba siendo hora de que anunciaran, sinceramente Porque... Era una cosa... LOL, se ha suicidado el bicho No sé, en plan... Conciertos y por ahí Es que ahí se junta un montón de gente Y las manifestaciones, ¿sabes? Ya no lo digo solo por... Los congresos de partidos Sino manifestaciones y por ahí... La comunidad del LOL es súper tóxica Ya, tío... Pero... Podrían moderarse un poco los hijos de puta, ¿no? O sea, en plan... No sé, tío... Yo intento al menos no trolear la partida, ¿sabes? O sea... Yo si tengo uno enfrente que me revienta O veo que me va a reventar Me pillo un campeón más defensivo para... Mínimo que no se FBE, ¿sabes? Y esas cosas... Pero la gente... Sube un huevo, tío... No sé, a ver... Tampoco me lo tomo muy en serio... Ni mucho menos... Si te lo tomas en serio ese juego... Ya te puedes pegar un tiro... Y como digo... Yo sé que tampoco sea bueno en plan, ¿no? Si fuera bueno... Me carrileraría yo solo las partidas... Y estaría en platino... O en diamante, o yo que sé eso... Para ver si os acordáis de él... No sé si es diamante o algo así... En el LOL es una cosa muy, muy loca... Vale, parece que hay que ir por aquí... O me da la sensación... A los compres de oficina creo que los han mandado a casa... Joder... Que han puesto en la península ibérica el 1.30... Meten nuevas provincias... En Portugal y no sé si un en Castillo... Y... Estamos esperando... Que cambie un poco el árbol de misiones... Porque... Está muy roto... O sea, más que el árbol de misiones de España... Que claramente podría estar mejor, supongo... El problema es que... España en sí está muy rota en el... En Europa... Que por otro lado es lo suyo, ¿no? En plan... Que es un país fuerte... Pero está muy rota, ¿no? Entonces dicen que el multijugador... Es un país muy difícil de equilibrar... Que... O se estampa... Es un país que se estampa... O va sobradísimo, ¿no? Normalmente... Yo siempre veo a España estamparse, ¿eh? Un multijugador... Hablo por mí... Por mis casos... Pero bueno... Que los árboles de misión... Podrían haber estado mejor en su momento, ¿no? Madrigueras de medianoche... Llegamos a esta zona... Vamos a explorarlo un poco... Y yo creo que lo dejaré... La vamos a hacer un ratillo más... Vamos a explorar a ese enemigo... Que no quiere nada bueno con nosotros... Vale, aquí nos piden... Una llave, ¿no? O derrotar a alguien... Mierda... Mierda... Va, antes me sale bien... ¿Qué es esto? Ay, Dios... A ver, que... Yo estoy de acuerdo que aunque es lo suyo... Que esté... Rota España... Porque históricamente... Es la época para estarlo y tal... Pero la gente se queja mucho en los foros... De que es un país que está muy mal equilibrado... A nivel de multijugador, ¿eh? A nivel de... De jugar un solo jugador... Pues será como todo, ¿no? Ostras... Nos han puesto... Vale... No sé... Me gustaría encontrar un punto de guardado... Conozco esta aquí... De todos modos... He autoguardado para esto, ¿verdad? ¡No! Vale... Es que la vagiño y el murcielaguiño... Donde no ha llegado apenas... Creo que ha sido Murcia... No sé quién lo comentaba... Además es que pones las noticias... Y es... Bastante pesado, tío... O sea... No hablan de otra cosa... A ver, que el asunto es como para no hablar de otra cosa, ¿no? Pero... Creo que voy a utilizar mis habilidades... Vale... No puede ser, tío... Tío, pero... ¿Por qué...? ¡No! Me cago en la puta madre, tío... En Andalucía tampoco ha llegado mucho... Pues qué suerte... Tío, a mí... La verdad que me... He estado viendo fotos de... Mercadona y tal de aquí de Madrid... Y acojonado un poco, eh... Cómo está la gente, tío... En plan de... Mentalmente, ¿sabes? Que hay como... No sé, parece en plan... Risco real de pandemia o algo así... ¡Ahí va! Lo he liado... Lo he liado... Lo he liado... Mira, tío... Vamos por abajo... A explorar... Vamos a contar a Butardas... Tío... Los fran... Los putos... Son unos hijos de puta esos... Esos bichos, tío... Me cago en la puta, tío... Vale, vale... Vale, vale... Se me ha guardado aquí la partida... Vamos a aprovechar el bug... Cómo pollas llegó ahí... No puedo avanzar por aquí... ¡Ay, Dios santo! Fuera, fuera, paso... A ver, que... Tiene sentido, ¿no? Pero... O sea, no sé si la gente podría... O sea... Lo que quiero decir... No sé si la gente... Se lo podría... Lo podría como llevar mejor... En plan... Seguro que no es bueno... Seguro que no es bueno que los... Yo qué sé... O sea, a mí por ejemplo ahora... Imaginad que... Me duele mogollón la espalda o algo así, ¿sabes? Y quiero ir al médico... Al médico de cabecera, ¿sabes? Al típico centro médico que... Más o menos todo el mundo tiene cerca de casa... Guau, tío... Estoy muy... Me está cabreando mucho esta zona, ¿eh? Vale... Me curo... Es que esta habilidad como la falla... Me la acabaré en todo, tío... Espérate... Y no hay forma de pasar de esta zona, tío... Es que es para arriba... ¿Cómo será para ir arriba? Me muero... Me va a morir, tío... Como la caga y me muero, tío... ¡No! Tío, a tomar por culo... No, venga... Vamos a intentarlo otra vez... Venga... Venga... Venga, Drax... Tú puedes... A ver... Esperamos al hijo de puta de arriba... Le reventamos la puta... Vale, estamos bien... Podemos estar mejor... No... No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Ay, Dios ¿Por qué hay varios? Mierda ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué gusanos ahora, tío? Que estoy muy jodido Les he hecho algo de daño O sea, ¿puedo hacer algo en esta puta zona, tío? Igual si los derroto Se desbloquea la puerta de la derecha, tío Pero estoy un puto toque Le podría haber dado vida o algo, ¿no? Le he dado, tío Vale, si no la cago Está un puto toque Bueno Ha estado divertido Este rato Muchas gracias por llegar aquí, chicos Y nos vamos a ir viendo En los...